¡Suscríbete al canal! Está pesando y está quitando todas las ramas de una vez Y más encima está marcando cada árbol en posición GPS Y cada tronco queda con la misma marca Así que pueden saber en qué lugar, exactamente en cuál lugar estaba un tronco específico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!